En unión a la llama ferviente con mi alma se entorna el calor Entonamos un himno sagrado desde este caustro que fuerza nos dio Hoy formamos un grupo gestado desde el conocimiento Que fortaleza, forjó con alegría y amor Nuestra vida es ejemplo para el mundo exterior El universo uno es y viene del creador Que sonrisa de esta nueva generación Dios se hermandará, se estrella es como parte de esta gran nación Somos ciudadanos del mundo con principios de globalización Donde la única frontera es el infinito que te entienda la barrera Que está interna en el alma y el corazón El corazón, corazón, corazón No más guerra, no más violencia, no más diferencia Nosotros que vivimos...